El Tren Maya es una de las obras estrella de la actual administración federal. Se anuncia como el proyecto que impulsará el desarrollo de la zona sur del país. Para hablar de los pormenores, de cómo va este proyecto y de las dificultades que está enfrentando, incluyendo el sabotaje legal del que hablaba el presidente hace apenas unos días, tenemos en la línea a Rogelio Jiménez Ponce, el titular de Fonatur y encargado justamente del Tren Maya. Rogelio, un gusto como siempre saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Paco. A tus órdenes. Vamos, ¿cómo va de entrada el tema del Tren Maya? Pues mira, vamos muy bien. Tenemos varios aspectos que estamos cubriendo. Obviamente es una obra integral que abarca muchos elementos. Estamos hablando de un programa de desarrollo de la región con bastante inclusión social, con bastante responsabilidad ambiental, en una serie de temas técnicos también de mucho detalle. Pero vamos avanzando bien. Yo creo que estamos en los tiempos correctos y avanzando. Así es. Ahora, había una modificación hace unos cuantos días, se dio a conocer una modificación en la ruta. ¿Por qué y en qué sentido? Mira, la modificación prácticamente fue optimizar el recorrido hacia Cancún. De Cancún ahora para llegar a Mérida, vamos a ir hacia el sur, hacia Tulum. Tulum, pasando por Cobá, llegaremos a Valladolid y Valladolid-Mérida. Eso nos ahorró 55 kilómetros. En tiempos, el público va a ser unos 15 minutos más porque aumentan tres estaciones. Entonces, pero optimizamos el trazo, nos ahorramos obviamente una cantidad importante, cerca de 6 mil billones. Entonces, y fue por las razones que los asesores que tenemos en ese aspecto nos dijeron, oye, ganas una estación muy importante que es Cobá, y aparte ahorramos una cantidad de dinero importante. ¿No impactará en el turista que estará tratando de llegar más rápidamente a Cancún? Pues mira, se sopesó esa decisión y yo creo que el turista va a ganar otra alternativa de llegada. O sea, hay que recordarse que este turismo es un turismo de que anda buscando precisamente los atractivos naturales y culturales de la región. El hecho de aumentar en su itinerario nuevas alternativas. Y lo que queremos también es que el tren en sí mismo sea una experiencia agradable para todos los turistas y de toda la gente que vayan acá. ¿Pasa entonces de 15 a 16 estaciones, Rogelio? Pasaría creo que sí a 17 estaciones porque está aumentando 17 estaciones por una más en medida. ¿Qué pasará? ¿Se está trabajando ya en estas comunidades que están alrededor de estas estaciones? Sí, mira, lo primero que hicimos inclusive, en el caso específico de Cobá, y eso lo comentamos con el presidente, lo primero que normalmente hacemos es ir a hablar con los de la comunidad, los ejidatarios. Yo personalmente acabo de regresar, yo todas las semanas voy a la zona, siempre tengo que visitar a los ejidatarios. Acuérdate que somos un gobierno que lo que pretende es no desplazar a la gente. La recomendación que le hacemos a todos los ejidatarios de la zona, no vendan sus terrenos, quédense. Los que les toca asociarse con nosotros, los invitamos a asociarse. Para esto obviamente hay que darles información, hay que dar muchas vueltas con ellos, ver que se comienzan las virtudes de todo esto, porque va a haber un proceso de, obviamente, de incremento de los valores de la tierra. Entonces justo que esta gente que tiene su patrimonio ahí, vea que la plusvalía se les beneficia a ellos y no lo saquen, porque normalmente lo que se hacía era llegaban, les compraban terreno y eso ocasionaba que los desplazaran. La intención ahorita es, no, te quédate, asóciate y vas a ganar mucho más quedándote y en su momento justo podrás tú ya empezar ya a tener resultados de entrada de tus beneficios de la plusvalía que podrás cristalizar en poco tiempo. Así es. ¿El tema de los estudios de impacto sigue pendiente, Rogelio? Sí, porque nosotros tenemos lo siguiente. Hay una parte que es la mitad de la vía, o sea, son 1.500 kilómetros, porque son un poquito menos ya, de los cuales 730 ya existe vía que se construyó desde el siglo XIX y otra que se construyó en la época de Lázaro Cárdenas. Entonces son zonas ya impactadas. Ahí los estudios de impacto ambiental ya no proceden, tenemos las anuencias, estamos ahorita regularizando todo lo que están las anuencias por parte de Semarnat. La parte nueva sí tenemos que hacer todos los estudios correspondientes, y no solamente los estudios, sino también las encuestas, perdón, sí, la consulta indígena, y hacer todo lo que marca la ley. Bueno, pues hay que estar pendiente. Déjame aprovechar que te tengo en la línea, Rogelio, para preguntarte un tema que llevamos muchos meses pendientes del tema del malecón de Tajamar. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo va el tema del apoyo a los inversionistas? ¿Qué va a pasar con este edificio que ya prácticamente se construyó? Pues mira, ahorita lo que vamos a tratar de, evidentemente, primero respetar la gente que compró de buena fe a Fonatur y que se metió en este problema sin querer, y que debido realmente a una serie de negligencias del sector oficial que no ha tenido en su momento, el problema fue creciendo, 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 no se ha entendido y ahorita tenemos un problema muy serio. Entonces estamos esperando ya los ejecutivos que ya dio la juez, que tengo entendido. El primero que tiene que actuar es Semarnat. Nosotros tenemos que ir viendo, vamos a abrir, obviamente se va a abrir a Tajamar al público para que pase, pero estamos también esperando que se nos pague, porque lo depredó mucha gente, mucho, tanto tiempo cerrado, ya nos robaron cables, este, dubinar, y ahí estamos esperando que el resultado del seguro que ya lleva rato esta gestión, entonces una discusión que nos quieren dar menos de lo que nosotros estamos pidiendo, es la clásica. Teniendo todo esto, pues yo creo que vamos a tener que llegar a un momento que tenemos que llegar ya a una definición, ya cuando conjuntamente el gobierno federal, buscar a los afectados, y buscar un común acuerdo. La ventaja que tenemos aquí es que tenemos muy buenos vecinos, pues muy buenos compradores, todos son gente del sector turismo, son gente que eventualmente pueden, entienden el problema, tienen la problemática, saben que también no fue culpa de Fudatur directamente, y están en las prácticas informales que hemos tenido, las prácticas así de sondeo, pues vemos que todo el mundo está dispuesto, la mayoría, a hacer una permuta, Fudatur tiene otros terrenos, otros destinos turísticos muy importantes, entonces estamos viendo que, buscar la fórmula que todo el mundo quede debidamente bien, pues bien cubierto, que no sean víctimas de esta situación. ¿Te parece si te invito a que estés acá con nosotros en Expedientes TBC para ahondar más en este tema, si estás de acuerdo? Por supuesto que sí, cuando gusten, esa es nuestra obligación, dar información al público. Te agradecemos mucho estos minutos, Rogelio. Paco, estamos a tus órdenes. Muchas gracias, muy buenas noches. Rogelio Jiménez Ponce, el titular de Fonat.